Llega la noche y nosotros seguimos acompañándolos con la información más reciente del pronóstico del tiempo en las diferentes regiones del país. A pesar de algunas lluvias ligeras y esporádicas en áreas puntuales del centro de Bolívar, en el Caribe se anuncia tiempo seco para la noche. En el archipiélago no se esperan precipitaciones durante la noche. Sin embargo, en la madrugada podrían surgir algunas lluvias en San Andrés. Lluvias entre ligeras a moderadas podrían presentarse en sectores de Nariño y Cauca, mientras que en el resto del Pacífico se prevé en condiciones secas. La noche andina estaría seca, pero en la madrugada el incremento de la nubosidad podría ocasionar lluvias en Antioquia, Santander, centro de Tolima y Quindío. Mientras tanto, en la Orinoquía persisten las condiciones secas y el cielo parcialmente nublado durante la jornada. Siguen las densas nubes dominando el paisaje selvático de la Amazonía, lo que podría provocar lluvias en Putumayo, Baupés, Amazonas y Guainía. Finalmente, la capital del país disfrutará de una jornada sin lluvias acompañada de un cielo parcialmente cubierto. Veamos ahora las alertas que se encuentran activas. Alerta naranja por niveles altos en la parte baja del río San Jorge, a la altura de los municipios San Benito, Abad y Magangue. Atención a las crecientes en la parte alta del río Patía y su afluente, el río Huachicono. Especial atención a la altura del municipio de Patía, en Cauca. Alerta roja por probabilidad de incendios en la cobertura vegetal de Santander, Cundinamarca, La Guajira, Norte de Santander, Cesar, Boyacá y Bolívar. Alerta roja por probabilidad de deslizamientos de tierra en zonas inestables de los departamentos de Nariño y Caldas. Los esperamos en nuestras redes sociales. Nuestro compromiso es con el medio ambiente. IDEAM es confianza y prevención.